Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúan recibiendo gradualmente los beneficiarios del Fondo de Adaptación a sus nuevas viviendas, damnificados que fueron del temporal invernal de los años 2010 y 2011, y que el río Táchira arrasó con sus casas. Hoy les tenemos la historia de uno de ellos, quien felizmente goza de su nuevo apartamento. Wilson Cañas García, con 28 años de edad y exfutbolista profesional, recuerda con amargura lo sucedido el año 2011, cuando en dos arremetidas del río Táchira perdió todo, pero no lo más importante, a su familia. Bueno, cuando se vino de invernación, pues, se dio muchas casas y eso, y ya era inevitable, y quedó un poquito parada, pero ya con unos 15, 20, ya se vino otra, que eso se acabó, ahí se acabó con todo, que ya no quedó para nada. Su suegra los acogió durante un año, luego arrendó un pequeño local y al mismo tiempo conoció el programa del Fondo de Adaptación para Obtener Vivienda Gratuita, la cual recibió el pasado fin de semana en Villa Eugenio, el conjunto residencial construido para las víctimas del fenómeno de la niña de hace tres años. ¿Van a inscribirse? Yo me inscribí ahí, pues, no, sin saber que le iba a tocar una casa, de verdad, pero mira, ya ahí donde estamos. Con estas soluciones habitacionales finaliza el drama de 241 familias beneficiarias de la primera de tres etapas de Torres por apartamentos. Como lo anterior, son muchos los dramas ocultos tras la tragedia invernal de esa época, y que hoy, poco a poco, van superándola a través de una solución habitacional. Buenas tardes.